Juegos y juguetes para perros hiperactivos, agresivos, con ansiedad o fobias. La vista del perro está conectada con los centros impulsivos de su cerebro. Generalmente los perros al ver una pelota rodar la corren, o al ver pasar una motocicleta la persiguen. En cambio el olfato está relacionado con los centros reflexivos del cerebro del perro. Cuando están detrás de una pista olorosa, generalmente están tranquilos y muy concentrados. Por eso cuando persiguen algo en movimiento hay mucha adrenalina y no pueden pensar. Pero cuando están detrás de estímulos olfativos, están relajados y pensando en forma tranquila. Por eso, para tratar perros agresivos, ansiosos, destructivos o muy ladradores, existe una gran herramienta a tu alcance. Los juegos y juguetes olfativos. Mira los siguientes ejemplos que voy a mostrarte y escoge el mejor para tu perro. ¡Hasta la semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!